Y hoy, los liberales nos unimos con la alianza liberal-compositora. Una jornada de adhesiones a la coalición de partidos políticos que encabeza el Partido Libertad y Refundación, con su candidata Xiomara Castro, tuvo lugar hoy en varios eventos en la ciudad de Tegucigalpa. No hay ninguna duda. Antes de que se sumaran los liberales, prácticamente la base liberal está unida a nosotros. Hoy se han sumado los directivos para reafirmar lo que la base liberal quiere. Y prácticamente Rosenthal se quedó solito. Va a sacar muy pocos votos, lo que le permita a Juan Orlando Hernández, probablemente alterando actas. Rosenthal no representa al Partido Liberal. El Partido Liberal es un partido grande, el partido más grande de Honduras merece mejor suerte. Y la gente liberal que se está uniendo a esta alianza está rescatando al país, está haciendo lo correcto. Así como lo hizo el Partido Salvador de Honduras, que marcó la pauta, que fue el primero. Y me han dicho hoy, cuando vimos que Narrala se unió a Xiomara, inmediatamente dijimos nosotros, con mayor razón, porque somos liberales y Xiomara viene del Partido Liberal. En la primera jornada denominada Acuerdo del Triunfo, liberales que militaban con Gianni Rosenthal, se adhirieron a la candidata Xiomara Castro de Zelaya, haciendo un éxodo de líderes de todos los niveles del Partido Liberal. La segunda jornada recibió muchos liberales que han ocupado altos cargos en administraciones anteriores, como Edmundo Orellana, Jorge Arturo Reina, Darío Hernández y muchos líderes de la vieja Guardia Liberal, de la Alianza Liberal, del Pueblo Alipo y del Movimiento M-Líder. Posteriormente, en otro lugar se unieron a la coalición opositora, el excandidato a la Alcaldía de Tegucigalpa, Osman Aguilar, la candidata a diputada Crisza Pérez y líderes de barrios y colonias de Tegucigalpa. Estos candidatos participarán bajo la bandera liberal, pero formarán parte de la coalición para ganar la presidencia del Congreso Nacional, bajo el mando del Partido Salvador de Honduras. Ellos, el futuro de nuestros países, tenemos que garantizar una salud que no podemos de acuerdo, si nos unimos a empezar en... El próximo lugar es, al rescate de la dignidad del pueblo, de ese pueblo hondureño, el gobierno que está con ustedes... ¡Unidad! 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 ¡Carajón!